Como sabemos, Pokémon Company está en la Gamescom. ¿Qué es eso? Pues una conferencia de videojuegos donde se suelen anunciar, vamos a decir, novedades, se suelen anunciar nuevos juegos, enseñan trailers, gameplays, muchas cosas. Y os preguntaréis qué hace Pokémon ahí. Bueno, pues de ahí la miniatura del Play Laugh, o Play Laugh, como queráis llamarlo. Hablamos de algo nuevo que está haciendo Pokémon Company en dicha Gamescom, así que vamos a hablar de esto, qué significa, qué es y, bueno, lo que puede conllevar. No hablamos de trailer nuevo ni nada de eso, así que calles usted. Y bien, sin más espera, comenzamos con este maravilloso video. Deciros, por supuesto, que más del 60% de vosotros no está suscrito y eso me entristece, me pone muy, muy, muy apenado. Así que te pido, te insto a que te suscribas y dejes un like si es que te gusta el contenido de Pokémon. Y bueno, pues nada más, simplemente eso. Vamos a comenzar con la historia. Y es que esto nos lo trae Light y nos dice lo siguiente. Los entrenadores que asistan a la Gamescom 2024 podrán visitar el Pokémon Play Laugh en el stand número 9, bueno, B009, del pabellón 9, donde podrán aprender a jugar el juego de cartas TCG, Pokémon Escarra de Púrpura o Pokémon Unite a través de diversas experiencias de juego guiadas, independientemente de su nivel de habilidad o familiaridad con los juegos. Organizado por The Pokémon Company Internacional y diseñado para principiantes y jugadores ocasionales, el Play Labs ofrece experiencias modulares sin coste para los asistentes del evento, cada uno de ellos con una duración y un nivel de juego que se adapta a todo tipo de entrenadores. Bien, pues parece ser una gincana o algo semejante, no enseñan contenido nuevo. Pero esto no queda aquí, en la página de la Gamescom podemos ver varias cosas que vamos a verlas ahora mismo. Esta sería la página de la Gamescom y como veis tiene un apartado de Pokémon, con todas las evoluciones que me sorprende bastante, bueno, falta alguna, todos lo sabemos. Bien, ¿qué dice aquí? Los entrenadores que asistan a la Gamescom 2024 podrán visitar el Pokémon Grey Lab. Bien, muy bien, poder aprender el juego, lo que decía Light, bien. Y tenemos TCG, Escarra de Púrpura y Unite. En Unite, como ves, pues simplemente lo describiendas de la siguiente forma. Ven y aprende a jugar a Pokémon Unite. Pues muy bien. En Pokémon Escarra de Púrpura también, lo mismo. Ven a aprender a jugar al videojuego de Pokémon. No entiendo nada de lo que están haciendo, la verdad. Diseñado para jugadores de todos los niveles, puedes elegir entre dos experiencias personalizadas centradas en batallas Pokémon. Nuevos jugadores pueden aprender a los conceptos básicos del juego, mientras los entrenadores más experimentados pueden desafiar a nuestros profesores en el lugar de la batalla. El laboratorio de batalla permitirá a los jugadores descubrir o redescubrir los juegos Pokémon Escarra de Púrpura para la consola Nintendo Switch. No olvides que Super Pokémaster, patrocinado del canal, tiene todo lo que puedas imaginar. Pokémon Shiny, no Shiny, competitivos, no competitivos, de evento, lo que tú quieras. Pokédes completas y muchísimas cosas más. Así que tienes enlace en la descripción y un código de descuento COLAS20, para que te hagan el 20% de descuento en cualquiera de tus compras. Y dicho esto, pues nada más. Todo ahí abajo y venga, continuamos. Sinceramente le están dando una importancia a Escarra de Púrpura United y a juegos que ya llevan en el mercado mucho tiempo. No entiendo por qué, porque sinceramente si vas a una Gamescom, ¿para qué vas a intentar promocionar o enseñar un juego que lleva en el mercado más de dos años? A mí me da igual, pero es normal que la gente esté tan enfadada con Pokémon. Pokémon, porque, daros cuenta de una cosa, sacas un juego, cobras 80 euros por él, o lo que fuese el total con los DLCs, y automáticamente lo abandonan a los dos años. Que es normal en los juegos de Pokémon, porque no están hechos para durar más tiempo. Eso es lógico. Pero mucha gente está enfadada porque no traen contenido. Sí, muchos youtubers están enfadados porque no hay nada de lo que hablar. Me la trae al Pyro. Ya me invento yo un nuevo Pokémon y traigo un Clickbait y os doy adorno. No hay problema. Pero hablamos de las cosas tangibles en este caso. Y es que en la Gamescom, que promocionen tanto Unite, como Scarlet y Violet, como TCG Online, aún el TCG te lo puedo comprar. Que quieras enseñar a la gente a comprar TCG, o sea, a comprar, perdón, bueno, también a comprar, porque vas a hacer que compren. Pero que enseñes a la gente a usar TCG. Bueno, para luego el TCG Pocket, pues, que sea más jugado, para que la gente tenga hype. Pero Scarlet de Púrpura, ¿qué pinta ahora? Si no hay ni eventos, ni hay nada. ¿Qué pinta? Dímelo, ¿qué pinta? Nada. Después de eso, el Unite, que es un juego que es fácil de jugar. Bien o mal, ya no lo sé, pero es fácil de jugar, es fácil de entretenerte con él. No entiendo, son movimientos de Pokémon Company que no los comprendo. Y en la página oficial de Pokémon vemos lo siguiente. Como veis, es la página oficial de Pokémon y dice Laboratorio de Juegos Pokémon. Pokémon Play Lab. Pues bien, quieres aprender a jugar, visita el Play Lab. No hay más. Y bueno, esto es referente a la World Cup, si no me equivoco. Pero será lo mismo. O sea, será el mismo funcionamiento y todo eso. No lo sé, la verdad. Pero no entiendo, chicos. Yo no comprendo qué está haciendo Pokémon Company respecto a la promoción de sus juegos. Hablamos de que aún queda mucho para Pokémon Leyendas ZA. Lo presentaron hace mucho tiempo. Y es que tal vez estamos mal acostumbrados a la información y a las noticias. Pero bueno, yo no digo nada, que soy el primero que las trae y da hype y esas cosas. Pero bueno, es lo que tenemos. Espero este vídeo os haya gustado. No es gran cosa, pero sí es algo nuevo que me apetecía hablar con vosotros. El Pokémon Play Lab. Así que, gracias de todo corazón. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Cuídense mucho. Y hasta la próxima. No olvidéis que los miembros del canal, chicos, tenéis la opción de llevaros todos los Pokémon garantizados. Siempre, sin ningún tipo de problema. Todos los Pokémon que queráis pueden ser vuestros. Simplemente, pues, entrando en el Discord de miembros y siendo miembro. Y si no eres miembro, también tienes un bot gratuito en Discord. No podrás usarlo mucho. Pero bueno, por lo menos algún Pokémon gratis te puedes llevar sin ningún tipo de problema. Y si quieres suscripciones, está ahí abajo. Nada más. Dicho esto, ahora sí. Chao.